Música Ya queda menos para que la gente vaya descubriendo un poco esa historia. ¿Cómo están estos nervios? La verdad es que se me van bajando los nervios, yo creo que con las entrevistas y ahora estoy en un momento en el que lo estoy disfrutando mucho. Se ha quedado una buena noche, creo que la gente va a descubrir la serie pero todavía queda mucho por descubrir, me parece un primer capítulo que es el único que he visto, muy presentación pero muy buena presentación. Ahí no sé, ganas, ganas. ¿Estás contenta con el arco evolutivo de tu personaje desde que empieza hasta que termina? Muchísimo, muchísimo, es de los personajes que más me gusta porque se transforma muchísimo. Como a Karol le pasan cosas, vamos a descubrir qué pasa. En este primer capítulo no entendemos todavía, es muy fácil juzgarla, de uy, tiene miedo al compromiso, tal. Vemos que hay ahí una sombra que luego vamos a ir descubriendo poco a poco, hasta el 6 no vamos a saber qué le pasa a Karol. Y me parece un arco, bueno, literalmente 180 grados, que es un gozo rodar algo así porque puedes mostrar muchas cosas y también es lo que nos pasa a las personas que vamos cambiando pero no es en un día, o sea, tienen que pasar ciertas cosas. Y qué importante también afrontar los miedos y decidir traspasar un poco esa barrera del miedo porque al final a veces la fantasía es peor que la realidad, ¿no? Y nosotros mismos es como que nos vamos poniendo barreras, barreras, barreras y cuando nos atrevemos... Hasta hace un rato que viene el león, que viene el león, por si viene el león, el león. Pero ¿dónde está el león? Si es que el león no, ni se ha asomado, ni ha rugido. Vivimos muy así y parece que es como de perigurullo, volví a decirlo, pero es que nos pasa a todos. Y es un gusto cuando atraviesas los miedos, pero tienes que atravesarlos. Es verdad que Carol vive algo que quiere cambiar y hay algo todavía dentro de ella que como que ya está enquistado y no va a transformarlo y al final parece una frase de Disney, pero el amor puede con todo. Es que el amor gana. Muchísimas gracias, Eva. Un placer. ¡Gracias!